Estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Con la llegada del invierno, se vienen los derrumbes y las crecidas de ríos. Tome sus precauciones. Se licenciaba Otto Cabrera, delegado de Conred, ¿quién así lo dijo? Sí, el invierno entró muy tempranero y entró con fuerza. Ha llovido bastante, nos favoreció en alguna parte los incendios forestales, y no solo favoreció a la cornea, sino que favoreció a toda la población, debido a que no va a haber mucha pérdida de regeneración de bosque. Fueron pocas las hectáreas que sufrieron daños debido a los incendios, como en comparación de otros años, pues que han pasado de mil hectáreas. Ahorita no hemos llegado ni a cien. Pero las precauciones las debemos de tener, porque crecida del río se puede dar en cualquier momento. Jalapa tiene varios ríos y ganchuelos que crecen, que vienen de la montaña, que con cualquier lluvia sube su nivel. 10, 15 minutos sube el caudal de agua, y suficiente para hacernos daños si nosotros nos descuidamos. Entonces tenemos que tener mucha precaución. En el río Estúa, hemos tenido estadísticas del río Estúa, también del río Jalapa, también Corepato, también Quebrada Urna, también tenemos recuerdos de esas crecidas que se pegan ahí, que son vidas humanas las que se han perdido. Y en todo esto es lo que he mencionado. Tenemos que tener precaución, los padres de familia con los niños, incluso adolescentes, que tenemos que tener mucha precaución con ellos, porque también son imprudentes. Y además en las carreteras, pues, hay derrubles cuando inicia el invierno, durante el invierno y al finalizar el invierno, porque ahorita se está saturando de manera la tierra. Suelta todo lo que tenía, medio agarrado, vamos a decir, de rocas que estaban medio sostenidas. Ahorita que se está saturando de humedad el suelo, pues se van a desprender y van a caer al camino, nos puede causar algún daño. Y también cuando se está secando el barro, el suelo, también empieza a este tipo de problemas. Y donde más problemas ha habido en el camino a San Pedro Pinuna, hablando de Río Frío también, camino en la parte de Sayuyo, camino Matanquistla, y no descartemos también el camino a Zacarosa Satate, que es de terracería, o de la crecida de una quebrada que se llama Los Mangales. Y todo ese tipo de frentes. Tenemos mucho que tener cuidado, que tener mucha precaución. Más que todo viajar en horas de día, en horas que se pueda ver el daño, el riesgo, perdón, se pueda ver el riesgo antes de que nos ataque, ¿verdad? Esas son las recomendaciones que nosotros damos. Y que el invierno ya está, ya se inició el invierno, 15 días antes de lo previsto, porque se prevé que el invierno empiece en mayo, empezó en el mes de abril, y esperemos que sea un buen invierno, tanto para la agricultura, como para la sociedad, ¿verdad? Que no cause daños. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.